No, ¿sabe una cosa? Esto tiene mucho valor, porque vinieron, mucha gente estaba amenazada de su trabajo, de su beca, que le van a sacar, ese tipo de cosas, esa persecución que tienen, que los van a filmar supuestamente, que los están filmando, y entonces, ¿cómo se llama? Tiene mucho valor para mí que se hayan animado. Sí, la gente que está acompañando desde el primer momento a usted. Sí, son muchas, muchas de estas madres también han pasado lo mismo que yo, y entonces están con sus familias acompañando, conocen lo que es el dolor. Yo siempre le digo a la gente, vos no, yo era una persona que no participaba en las marchas y debo reconocerlo. Soy una persona ermitaña, así que yo no participaba de marchas de ningún tipo, ni de actos públicos, ni de actos políticos, ni de nada de ese tipo de cosas. Hoy me doy cuenta de que fue un error mío. Hoy me doy cuenta que el ciudadano tiene que participar, porque es la única forma de cambiar. Si vos querés cambiar algo, tenés que participar. Yo no participé, mi mamá siempre me decía, vos tenés que participar, y ahora me doy cuenta que lo que mamá dice tiene razón. Entonces, cuando mamá te da un consejo, hásele caso. El 28 de noviembre del 2020 encontraron ahorcada a mi hija en mi casa. Cuando sucede esto, fue a la siesta. Nosotros nos enteramos a las 9, a las 7 la empezamos a buscar porque no contestaba el teléfono. También raro, porque un teléfono que ella tenía hace bastante tiempo, y estuvimos, su papá sobre todo, se estuvo comunicando hasta las 3 de la mañana de ese 27, de 28. Hablando con ella, atiende un chico el teléfono, diciendo que ese teléfono es de él, no sé desde cuándo. Empezamos a buscarla, bueno, llamamos a la policía y demás, y mi hija estaba ahorcada en mi casa. Media hora a llegar, la policía me llama, me dice, venga tranquila señora, que nosotros estamos acá en su casa. Resguardando y esperándola. Cuando llego a mi casa, mi hija ya no estaba más, no esperaron a que yo llegue a reconocerla. Yo me descompensé, fui a parar al hospital, cuando salgo a las 2 horas, la empiezo a buscar. De la policía, de la comisaría, me mandan a la sala velatoria. Voy a la sala velatoria y no me permitieron ver a mi hija, no me permitieron reconocerla. Le digo, yo la quiero cambiar, la quiero arreglar, quiero verla, quiero ver qué es ella, no es su hija, porque la reconocieron los vecinos. Pero yo, no señora, no se puede. Y yo, en el dolor, en la desesperación, en algo que uno no conoce, no pasó nunca, vos pensás que está todo bien, que no te das cuenta que están mal las cosas, que ellos no te pueden prohibir que vos reconozcas a tu hijo. Bueno, esperé, arreglé a las 8 de la mañana del domingo, para las 2 horas de velatorio. Y cuando voy, la encuentro a mi hija rajuñada en la cara, lastimada las piernas, toda sucia, con la misma ropa que ella estuvo a las 7 y media de la mañana de ese sábado, reunida en un campo con los amigos, tengo un video de eso, con la misma ropa. A todo esto, después del velorio, mi hija, me cuenta mi sobrina, porque yo sinceramente no la toqué, que ella estaba sin ropa interior, cosa que nunca lo hacía, estaba sin ropa interior. Logré, pedí una autopsia, cuando vi las idimos, y todo lo que se comentaba y demás, las irregularidades del caso, pedí una autopsia que me autorizaron ese mismo domingo, pero yo también, en mi ignorancia, permití que se le haga sin tener un perito de parte. Y ahí pasaron muchas cosas en todo eso, vinieron gente que no conocíamos, que querían ver el cuerpo, que querían, entonces resguardamos el cuerpo en el cementerio. Fue el tanto el resguardo que estuvo dos años tirada para la segunda autopsia. ¿Por qué? Porque las muestras que sacaron en la primera autopsia, el forense dejó fundir, dejó fundir, aludiendo de que no tenían frío para mantener cuando todo el mundo sabe que hay opciones que tienen como conservar eso, preservar. Dos años esperé para que me autoricen la segunda autopsia, que fue el 8 de noviembre del año pasado. Hoy hace ocho meses y no tengo una respuesta de los resultados. Ahora logré que me autoricen la reconstrucción del hecho, que ahora me avisaron que ya está autorizado y que porque había un presupuesto y demás, y me van a avisar la fecha. Es decir que la muerte de su hija la hicieron pasar por un suicidio. La quieren hacer pasar por un suicidio. Bueno, esperamos que se haga justicia, entonces. ¿Hace cuánto que viene acompañando a la marcha de Cecilia? No, sinceramente, esta es la primera vez. A mí me había agarrado dengue. Nosotros vivimos acá, 350 kilómetros de acá. Trabajamos y demás. Y bueno, veníamos ya, pero de ahora en adelante. En este caso usted también quiso venir a acompañar y visibilizar su caso, uno de los tantos femicidios que hay en nuestra provincia. Que se ocultan. Hay tantos que no se saben. Y acá el mío se quiere hacer pasar por homicidio. Que no lo es. Y como yo le digo a mi esposo, si a mí mañana me dicen, sí, su hija, no, no hay forma. Porque así como todo se cubre y todo se compra, lamentablemente es así. Así están todos lados. Estamos acompañando en este dolor de ella. Y bueno, somos varias vecinas que nos sumamos a acompañarla a la marcha. Así que desde que ella empezó, todos los domingos casi me estamos viendo. Una de mis hijas era compañera de la secundaria de ella. Así que ella, los conocemos de chicos porque todos vivimos en el mismo barrio. Así que sí, ella tenía antes un negocio, una librería y bueno, nos conocemos desde siempre. Así que sí, para nosotros es muy duro esto lo que está pasando. Y sabemos que nadie está exento a estas cosas. Así que nosotros la conocíamos a Cecilia, pero ellas siempre fueron chicas de la casa. Digamos, no eran chicas que salían a la vereda o eran muy pocos que salían. Siempre estuvieron dentro de su casa. No hacían amistades casi en el barrio. Pero siempre eran muy de su casa, digamos. Así que yo también tengo hijas y bueno, pero sí, la conocemos porque mis hijas iban al negocio de ellas. Y bueno, y estaban siempre comprando cosas ahí. Así que sí nos conocemos de siempre, digamos. ¿Cómo ve el acompañamiento esta tarde de la gente? Bueno, la verdad, lamentablemente no hay mucha gente. Yo creo que, no sé, será por el 9 de julio, será porque la gente se toma un descanso. Pero bueno, nosotros dejamos de almorzar, los domingos se almorza tarde, generalmente en familia. Y bueno, pero no tenemos que dejar de acompañar a Gloria porque yo creo que si nosotros dejamos de acompañar a Gloria es como que estamos bajando los brazos. La ciudadanía está bajando los brazos y no tenemos que bajar los brazos en este momento. Así que yo creo que nosotros tenemos que seguir acompañándola con más entusiasmo, con más fuerza, con más énfasis, con más ganas, ¿entendés? Así que no tenemos que dejar de acompañarla en ningún momento, en ningún domingo, bueno, ahora le estaba diciendo que va a haber otra marcha, creo que en agosto. Así que bueno, nosotros queremos que se haga justicia, que se haga justicia con esto. Y bueno, que ella, como nos decía, nosotros vamos a la casa y hablamos con ella en el momentito que ya está. Pero que ella decía que la muerte de su hija no sea en vano, que sea justicia por Cecilia y por todas las chicas que no están. ¡Gracias!